¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 500 para que entre toda la presa de pollo y este de 50 para que el quesito se mantenga fresquecito señoras y señores, suerte, 20th century Fox Ladies and gentlemen, el oficio de la Hawkeye, presentamos una producción de terror y de miedo y de pronto el niño lloraba y la mamá gritaba desesperada un hombre sacó la pistola, le pegó otro tiro y luego hizo y la mamá gritaba parece que ella era el monstruo 18 meses sin intereses, para todo Urbamba por favor me siento muy contento por estar acá, gracias gracias, el honor lo tengo yo, lo tiene el equipo de trabajo cuando venimos y compartimos con ustedes, gracias a una marca maravillosa como es la ganga que nos da la oportunidad de unirnos a la gente muchísimas gracias sinceras, es su fiesta ¿Cuál es el equipo de fútbol que usted no lo deja dormir? ¿Barcelona? No, el Olmedo ¿Quiénes son de los Olmedo? ¿Cómo queremos? Seguimos Todo en eso De telegrata, no mereces perdón, de telegrata, no mereces perdón. La galla aquí en mis ojos, cantitas chicotitas de ganchas, que no vayan a saber que ya te ganchas. ¡Eso! 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 ¡Eso!